Escucha todos los mensajes de Navidad que tiene el equipo de Katiaman.com, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 588. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre todo lo que nos apasiona, el emprendimiento, las ganas de salir, de crear nuevos productos, nuevos servicios. Y pues hoy estamos un miércoles más, miércoles 23 de diciembre del 2020. Ya estamos en plenas épocas navideñas, por eso hemos preparado un episodio muy especial el día de hoy. Todo el equipo de la agencia dentro de Katiaman.com que hemos crecido con la bendición de Dios. Ya somos cuatro personas las que trabajamos acá y pues hemos decidido tener este podcast especial para hacer llegar este mensaje navideño de todos los que hacemos Katiaman.com hacia ustedes, hacia nuestra comunidad, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Así que pues en este episodio muy especial de este mensaje de Navidad, pues les dejo con los mensajes de todo el equipo. Espero les guste y deseándoles que tengan unas bendecidas navidades. Hola, ¿qué tal? Soy María José Armijos, especialista en contenido digital en Katiaman.com y quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero 2021, lleno de paz y tranquilidad. Hola a todos, soy Demi Maquingo, especialista en soporte al cliente en Katiaman.com y en esta ocasión les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad y un venturoso 2021! Hola, soy Katia Amán, consultora y directora de la agencia de marketing digital KatiaAman.com Pues bueno, esta Navidad espero de todo corazón que en sus hogares haya paz, armonía, que sea un momento de reflexión, de recogimiento entre sus familiares y amigos y que todos los desafíos del 2020 sean solo para nutrirnos y proyectarnos a un 2021 venturoso y lleno de éxitos y crecimiento en todos los ámbitos. ¡Un fuerte abrazo! Hola, soy Romel Arguello, gerente de Customer Success en Katiaman. Les deseo unas felices fiestas en compañía de toda su familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Anio Nuevo! Que el año que viene sea lleno de muchas bendiciones para ustedes y todas sus familias. ¡Un abrazo para todos!